Abrilo, Abrilo, si estamos en la enchamegada, no pasa nada, Abrilo. Nos preguntábamos acá, ¿quién es a quien estamos escuchando? ¿Quién es? No sé, ¿quién será esa chica? Soy yo, dijo ella. No, en cita, encima. ¿Quién tiene? ¿O vos otro 25? Ahora tengo 25, pero ahí tenía 17 años. ¿En esta grabación? En esa grabación 17 años. ¿Muy madura para la edad que tenías en ese momento? La voz. ¿La voz o ella? No, la voz. Asentada, madura. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Qué grande, qué lindo que estés acá. 25. 25 años. Eso es recontra, joven. Hablamos fuera de la vida que la voz recién se está asentando, ¿no? Ahora recién. Recién a esta edad es cuando uno fortalece, digamos. Sí, a los 25 años de la edad, la voz madura, y de 35 a 52 años, dicen algunos, en la etapa de oro de los cantores, digamos. Ah, bueno, entonces estoy ahí. O sea, que van los 35 años. ¿De qué edad? Desde los 35 hasta los 50 y piquitos. ¿La etapa de oro? En la etapa de oro de los cantores. Ah, entonces estoy bien, estoy yendo para la etapa de oro, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a charlar acerca de lo que se viene, digamos, porque volviste ahora en el pre, vas a ir a Coquín. ¿Ya te dijeron cómo es o no? Que tenés todo pagado. No, justo recibí un mensaje de los chicos de los organizadores que, sí, tenemos la estadía y los pasajes pagados, digamos. Eso es lo que ellos nos cubren. Y allá está la fecha estipulada para el 17 y el 18 de enero, la final, si es que pasás a la final. Y aparentemente el 15 de enero sería, le tocaría a la sede de Resistencia presentar todos sus ganadores de acá, digamos. Así que aparentemente el 15 de enero sería la fecha ahí para ver si hacer la primera etapa. Después ahí es, bueno, como acá se canta un tema, se canta otro tema, así, y vas viendo y ahí ya te dicen si pasás a la final, digamos. ¿El 22 de enero es la primera luna de Coquín? No sé si lo puedo, perdón, dale. No, quería preguntarle si el jurado te elige las canciones o vos elegís las canciones. Eso se hace, la primera etapa elegimos nosotros, o sea, la primera etapa se hace dos canciones. Una elegimos nosotras y otra elige el jurado. ¿Ah, ellos te dicen que iba a cantar? Sí, ellos te dicen, bueno, vos presentás seis temas, no, porque vos presentás un listado de seis temas y ahí ellos dicen, bueno, ¿cuál elegís vos? En mi caso, por ejemplo, elegí Locura de Quererte para el primero y el segundo me eligieron Cosechero ellos, por ejemplo. Bien, Iván, linda la que te eligieron. Iván, a veces es como un garrón, porque vos necesitas meter seis canciones que tengan el nivel de competencia y algunas como que entran ahí de refilón, ¿viste? Están más débiles. Y justo a veces te eligen. En tu caso, Cosechero, ¿cómo está? ¿Está bien? Y ganó. ¿Ganó? Muy bien este bar. Sí ganó. Lo dijo todo este bar. ¡Está ganando! No, no, pero puede ganar y... No, 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 sí, eligen a los mejores y si... Ahí está bien, este es mi colega, este es mi colega. Muy bien Esteban, dependiendo de los trapos, muy bien Esteban, muy bien Esteban, dependiendo de todo. Y allá, bueno, ¿cómo es la más o menos similar? Y allá también se maneja lo mismo, sí, se hace la primera, elegimos nosotros, la segunda eligen ellos. Que no sabe todavía. Que no se sabe todavía. De ahí, como este, ellos te dicen, bueno, pasa la ronda final y ahí se hace otro tema que elegimos nosotros y, bueno, ella eligen los ganadores porque ahí ya se compite con los de todas las provincias, digamos. No sé si lo puedo decir, pero van a haber grandes novedades para los chaqueños en Coquín. Me estás asustando. ¿Cómo grandes novedades? No puedo, no, no, no sé. Pero más o menos una puntita. No sé si lo puedo decir públicamente, ese es el tema. Bueno, pero más o menos, tirá ahí como un indicio. Novedades en qué, en cuanto al hospedaje. Chaco ha tenido su peña, Chaco ha tenido su representación fuerte, Chaco ha tenido una presencia importante. ¿Tiene que ver con denegación? Tiene que ver con todo. A la pucha. Tiene que ver con todo. Y no sé si no está el 22 la delegación chaqueña. Mirá lo que te digo. No, no puedo decir nada. ¿Va a haber una delegación chaqueña? No, no sé, no sé. Pero ya lo dijiste. No, no sé, no sé. Bueno, y sí. Ponele que esté y ponele que abran. Ponele, ponele. Ponele. Y ponele que tengamos sede de ahí, una peña del Chaco, como hemos tenido años anteriores. Una casa del Chaco. Ojalá que sí, porque el Chaco tiene excelentes artistas, así que ojalá que sí, excelentes artistas, músicos, bailarines, ¿por qué no? ¿Vos fuiste en el 2018? ¿Fuiste a Cosquín? ¿A tocar? Sí. Estuve. La peña del Chaco, ahí frente al... Sí. Tocamos también con el grupo en Cosquín. Ah, claro. Vos estuviste con Coco. Sí. Tenés razón. No, sí, 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 sí. En la última decisión. Y ahí hubo peña del Chaco. Sí, estuvo moriendo. Y fue la... La peña del Chaco fue la peña... Tipo, la premiada de la revelación. Ese fue el año de la procesión donde Coco... Ese fue el año de la procesión que nos metió en 45 grados, no hizo caminar alrededor del K-4. Bravo estuvo, bravo, bravo. Escucha, y Chaco había llevado el... Acú, había llevado el... Te daban el... Ay, ¿cómo se daban? Risotto. Risotto de Pacú que la rompió. La gente estaba loca, no podía creer que exista. Y pasaban y compraban y hacían ollas y ollas y ollas y ollas. Y fue la peña que más movió. Por donde más gente pasó durante toda esa fiesta. Fue el año ese de la inundación del 8 de enero. ¿Se acuerdan que fue una cosa increíble? Sí, sí, sí. Bueno, ese año fue y... Y bueno, Chaco fue como una gran movida. Y posiblemente se pueda llegar a... Pueda llegar a repetirse. Pero no puedo decir nada. Bueno. Menos mal. Menos mal. Va a haber una selección de aquí. Ay, a mí no me podés contar nada. Ahora me va a llamar Tete y me va a matar. ¿Por lo que más o menos escuchaste vos con la puerta cerrada y qué pasaste? ¿Va a haber como una selección de los artistas que van a integrar la delegación? ¿O ya está formada la delegación? No, va a haber un concurso. ¡No me hagas hablar! ¡No me hagas hablar! ¡No me hagas hablar! ¿Y qué fecha de celular? ¿Cuándo es la selección? En cualquier momento. Ahora de fuera de ahí les cuento. Pero cortame el celular que nos chumea todo. Bueno, ¿nos regalás otra? Sí, obvio. ¿Con qué venimos ahora? A ver, vamos con esta que la conocen, un clásico. El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalotar Lleva la balsa en su loco va y ven Como a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrechero yo seré Prenderán mi sangre con un ronco zapucay Y cerran el surto mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, plata blanda De luna y sudor y un ranchito de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeo gimiendo Vaso lento, llámame Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebra el chilimontarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo Que lindo, Melamud, eh Que lujazo Impresionante Metieron un arreglo ahí Caramba, ¿qué fue eso? Contame, más o menos Eh, háblalo con mi maestro Ah Fue ahí como un disminuido, eh Que metieron Quedó genial eso Nosotros tenemos acá una partecita donde Esto es improvisado absolutamente Por sí o por no Eh, donde Melamud, que es nuestro cantor Se suma también Ah, de un tomo, tomo, tomo Alguna, alguna canción Lo vamos viendo acá Ustedes dicen por sí o por no Mientras nosotros seguimos hablando Nadie lo ve Me hacen sí o no con la cabecita Nosotros lo miramos y abren otro ustedes Vamos viendo Porque bueno, tenemos nuestro Cantorazo también De la radio Claro, entonces Lo solemos meter porque está empezando el pibe No No Ni ahí, no me digan No, no, no No vamos a mentir Para mí va a llegar la hija antes que él Para mí Obvio Para mí Era un honor Sí ¿Se acuerda? La verdad no quiero decir Pero tiene ¿Se acuerda del recitado? Sí No Lo común que yo ahora Soy tirolero Hace cuatro años Vivo en Puerto Tirol Sí Y ya la hija de él lo representa Sí Mirá El recitado Tremendo Tremendo Un honor Perteneció a la delegación del Estuvo en el festival del Tenidelo Con ellos justamente Sí, sí, sí Muy lindo Emoción Te está haciendo frente Ahí si no queremos Ahí ya con lo que tiró Ariel Verdad te está haciendo frente Para mí Para mí va a ser un orgullo Encima bellísima Hermosa Toda una actitud Tiene Encima Te acabo de matar Es más Casi que no aparece tu hija Y no sé qué puede ser A Japotama Adiós Colonia Flores Eso ¿Sí? Sí, sí, sí Puede ser, puede ser ¿Sí? Usted vea Fíjate en duda ¿Cómo le hago? ¿En qué tono le vas a sacar? ¿Cuál de las seis canciones Elegiste? ¿Qué elegiste? Una de las seis ¿Qué elegiste? Con esa venimos Acá con Esteban De las seis ¿Qué haces elegido? No, pero esa Y nosotros buscamos una nota No, no ¿Ustedes nos dicen cuál? ¿Está bien esa? ¿Está bien esa? Escucha ¿En qué tono vas a cantar vos? Más o menos ¿Oración del remanso también puede ser? ¿Oración del remanso puede ser también? No sé Ustedes sigan Chicos, mientras tanto Yo voy diciendo los ganadores Mientras hablan acá Esto es improvisación pura Gracias, obviamente Por estar aquí con nosotros Realmente es un orgullo Un orgullo El que estén Aquí en la radio Acompañándonos Y que hayan Que nos hayan preparado Parte de su tiempo Y de su calidad vocal Y musical también ¿Se abrió ya la puerta Para ir a tocar En algún evento? ¿Ya están haciendo Algunas peñas? ¿Cómo viene eso? Hoy voy a cantar Hablálo con mi maestro Hablálo con mi representante No Sí, hoy voy a cantar De invitada Con los chicos De La Incendiada Y ¿Cómo se llama el otro grupo? Trío Sachero Las dos bandas Van a estar En primeros auxilios Se llama el bar Por la Donovan Ya tiramos el chivito Está bien Para eso vinimos Así que vaya Toda la gente A partir de las 10 de la noche Vamos a estar ahí Así que bueno Están todos invitados Y después bueno Vamos Estamos acá programando También Por ahí Empezar a grabar Algo en el estudio Hacer algunas cositas Acá con Cositas Me encanta Porque a ella le baja el precio Y después abre la boca Impresionante Algunas pequeñas cositas Acá con Aníbal Tito Así que seguramente Vamos a A venir a la radio También acá A compartir con ustedes Nuestros temas Déjame Quiero Primero Mandarle un saludo A mi mamá Y a mi papá Porque así no Después A mi mamá Que la está cuidando La Isa Así que déjame Mandarle un saludo También a mis amigos A los grupos de los lunes Porque viste que todos Tenemos grupo de whatsapp Viste que el grupo de los lunes Mi grupo de los lunes También mandarles saludo Y a todos mis amigos ¿Quiénes entera El grupo de los lunes? El grupo de los lunes Colegio Amigos de la infancia Amigos de la iglesia De la parroquia San Javier Toda ahí No No Cuéntenos Amigos de la iglesia Porque ahí se forma Un club lindo siempre Para mí No sé No sé qué porcentaje Pero un altísimo porcentaje De los cantores Salen de la iglesia Y aparte donde más se gana Yo me acuerdo que ganaba ¿Qué? En la iglesia No Vamos al tema No es tremendo Este muchacho No tiene más filtro Chicos Todas esas palasadas Las podés ir mañana a la mañana En tu programa De paso aprovechá para vender Y voy robando Claro Estas ideas Las voy robando por mañana Mañana corre la voz A partir de las 9 de la mañana Chicos ¿Cuándo corre la voz? No mentira ¿Qué está tu voz? La cara Estaba robando invitado Bueno No Pero es buena eso también Que vengan Así levanta un poco Tu programa Obvio Vos sabés que te voy a contestar mañana No, mañana me va a matar Yo lo mato ahora porque mañana nos destruye Chicos No, y después también igual vamos a estar Seguramente vos te vas a enterar a Ariel De la fecha de la sede Así que también invitarle a toda la gente Que vaya en enero Y nos haga la aguanta A todos los chaqueños Que vamos a estar representando justamente Y vamos a promocionar y difundir Vamos a contar todo Sí, sí Por ahí viste que la gente va mucho De vacaciones a Cosquín Y por ahí no sabe Bueno, qué fecha Así que promocionar Eso también está bueno Y gracias a ustedes también Porque sin estos espacios Que son re importantes para nosotros Porque acá nosotros podemos venir Mostrar nuestro laburo Contar nuestras cosas Y así la gente también saber un poco más de nosotros Así que gracias chicos Leo dos mensajes que tengo colgados acá Bueno, gracias a todos los que nos escribieron Que son un montonazo Bueno, obvio también para vos Hola chicos Qué bueno que Sofía haya vuelto La admiro profundamente Desde que era muy pequeña Yo me preguntaba ¿Dónde está Sofía en estos momentos? Hace un par de años Bueno, ahora me entero que fue mamá Felicitaciones y gracias por volver a la música Y así hay un montón de mensajes De mucho cariño Para con vos Sofía Del negro no dicen nada Lo que pasa es que estamos hablando Del negro a nivel de la incendiada Mucha gente capaz que no sabe Claro Pero para mí Para mí la voz De ser lo que te digo Para mí no hay ninguna voz Como la del negro a nivel de Ramírez Muy personal Para mí es muy particular Y como toca la guitarra también Olvidate Vamos a hacer una enchamegada también Con los muchachos Bueno, bueno Un cuantito puedan El día de la Virgen Así primero Perdón Sí, me gusta Me gusta eso Y además, bueno El feriado Vamos a traer vino Y todas esas cosas También No transmitimos Y chau Y chau Sí, sacá el teléfono Buenas tardes Ah, tengo dos ganadores Porque hicimos una consigna semanal Que era Ah, a qué cantor popular nacional Se lo conocía como Al feo que canta lindo No es Esteban Melamud No, porque Primero que no canta lindo Soy feo Exactamente ¿Quién era? Edmundo Rivero Edmundo Rivero Todo el mundo contestó bien Salvo ese que se hizo el gracioso Y dijo que eras vos Y una señora Y una señora que dijo Osvaldo Rivero Que se la vimos por mala Que era el primo Buenas tardes El feo que canta lindo Es Edmundo Rivero Mi nombre es Mónica 159 Es una de las ganadoras Mónica Muy bien Mónica Decirle Mónica 159 Me suena como A la serie esta Del Calamar ¿Viste? Que tiene un número Digo Jugador 159 Eliminado Bueno Pero no Suena medio raro Edmundo Rivero Es el feo que canta lindo Oscar Pardo Final de documento 284 Son los ganadores De nuestro combo matero Así que la producción Después les va a escribir Y se va a comunicar con ustedes Gracias por estar Realmente Gracias a vos Ariel A Esteban A todos A Mariana A Mariana A todos Siempre me tratan re bien Cuando vengo acá Así que muchísimas gracias A todos Y bueno Nos estaríamos encontrando En enero Si Ahí Todo puede ser Todo puede ser Yo me voy como músico Voy con vos Para ayudarte Tal vez Tal vez Tengamos transmisiones En vivo ¿Viste? Yo quería que diga Yo quería que diga Radio Facundo Quiroga También manda Y si yo ya voy a estar Ahí capaz que hago Las dos cosas No Pero dejá que me manden a mí Entonces me voy yo también A disfrutar de la noche Con coina Bien pido No te aguanto Acá Lore Pérez En la producción De este programa de radio Muchísimas gracias Ni mamado Quise decir Perdón Orlando El negrito verón En la musicalización Y puesta en el aire Remerón La que trajiste Negro yo creo que El último Escuchá El martes Estamos cumpliendo 100 programas Y tengo ganas De sortear la remera De El negro verón Que trajo hoy Que es maravillosa Para todo nuestro público Esa remera De DAF Que trajo hoy Porque hoy tiene el programa Canal 9 Ah Por eso se viene Tiene que ir joven Tiene que entender Viste que ahí Los señores grandes Ahí rejuvenesan En ese programa Entonces Ahí está Orlatito Verón Mi nombre es Eliel Ramírez Esteban Melamud En la conducción Marianita Arce También un beso enorme Que se ha ido Bueno por esto De que Tenemos que estar Pocos en el estudio Y el COVID Y que se yo No podemos estar Todos juntos Y Mariana siempre elige Estar allí En la producción También Julián Rey En la cámara En esta que está acá Para que se suba Todo a las redes Y nos despedimos ¿Con qué? Ahí va Eso no está ensayado Con nuestro crédito local Melamud Mirá que te pongo Todas las fichas No, no te pongas las fichas Vas a cantar Con la ganadora Del precoz Sofía Me da nervio Adiós Colonia Florencia Guillermina Y el Ramón Adiós Che gente Deporado Don Rogelio La Mazón Adiós Don Luisito Ventos Viñana Y Tartanay Adiós Ingenio Las toscas Y la zona Forestal Adiós Capata De playa Perdón H Despedida Usted sabe Que una mojita Se fue llevando Mi vida De nudo Quedan los campos Muy tristos En el malezal Si alguna noche En el monte Hasta me vieron llorar Te conté de mi desgracias A la Virgen de Itaquí A la Cruz Francisco López Que milagro guaraní O pa' y te mancha esperanza O cañe Che linda moza Imposible con los santos Y la Virgen milagrosa A la Cruz A la Cruz A la Cruz Pata de playa Vergonache Despedida Usted sabe Que una moza Se fue llevando Mi vida De nudo Quedan los campos Muy tristos En el malezal Si alguna noche En el monte Hasta me vieron llorar Chau, 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 chau Qué hermosa jornada Chau